... ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, panamá! Voy a comprar pan Dan para hacer ping Chorón, pan ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 perdón es que fui a la gasolina ¡perdonen! como pueden observar las calles de mi casa no son muy parejitas pero bueno esta es la vida del panamena entre buraco, hueco, hoyo y todo lo demás se hace un embrollo por eso es que el hoyo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoy es sábado 19 soy Mr. Mystery y le doy los buenos días desde la tulihueca la barriada más hueca 1, 2, 3, 4, 5 me con un pastel y doy un brinco ah 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 Y te doy los buenos días, Panamá. Hoy va a llover, una moto de cobranza, no hay esperanza, la gente que debe, cumple del deudor, no sabe que se acarrea ruina para su hogar, o... Estoy entrando en mi casita. Ya fuimos al super, mañana voy a comprar carne. Carne. Y yo, España la me llamar Lionel Messi fue humedajeado por marca. Un. 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 Un.